No nos traerá como esas historias con las que sueña la gente Pero no estamos pasados de moda como que se me pinta Que nosotros se paga en el hotel y en la casa del presidente A ver qué fue lo que no nos dio, pero no está ni coherente Si teníamos un rey me resolvíamos Y si algo no está volviendo, vamos Pasamos de manos enamorábamos A todos los que llamamos ¿Por qué no están de repente? Quedando tantas cosas pendientes Ahora tus cuentos no se están mirando Si no lo hice por siempre ¿Por qué no nos quedamos? 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 Día de la mano con nosotros, somos contándonos el dolor Nunca llegamos a este día, queremos que perdamos la vida Oh, 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 oh Quién es el hombre de vida y ahora te matamos Oh, 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 oh Ahora es sincero pero tenemos el mismo dolor Y todos lo que hicimos, tenemos, tenemos, tenemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!